El coronel González González, director de AMET en la región noreste, con asiento en San Francisco de Macorís, recordó a la ciudadanía que el tiempo de renovar el marbete de los vehículos culminó, por lo que hace un llamado a los conductores evitar ser multados o detenidos su vehículo por esta falta. Hemos procedido conforme a lo que está establecido en la ley 63-17. En el artículo 189, el numeral 13, nos faculta a retener y fiscalizar a los conductores que se desplazan en vehículos sin el marbete, es decir, con el marbete vencido, lo que ya lo han obtenido. De forma que el lunes fue la fecha límite para eso y el martes comenzamos los procedimientos de supervisión en cuanto a retener, fiscalizar los vehículos y luego inmediatamente despachados cuando cumplieran con estos requisitos. A nivel de acá, de esta dirección, el martes retuvimos 125 vehículos, el miércoles 70, para un total de 242 vehículos. De 362 fiscalizaciones, hay 242 que corresponden a vehículos con marbete. INPN, Robinson Polanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!